En este vídeo voy a compartir con ustedes cómo germinar una caña. Lo único que tenemos que hacer es cortar la caña y de ahí obtener este pedazo aquí del centro. Si ahí lo pueden alcanzar a ver ahí vemos que esto es lo que va a germinar. Cortas aquí, aquí y ya podemos obtener nuestra caña para germinar. Lo pueden ver desde este lado. Una vez que hemos terminado de cortar nuestra caña en pedazos pequeños, lo que vamos a hacer es remojarlo durante 12 horas para que la caña absorba el agua. De ahí proseguimos a sembrar. Regamos un montón, tres veces por semana. bueno han pasado cuatro semanas que hemos sembrado nuestra caña este es el resultado hay algunos que tardan para germinar pueden ver que viene saliendo cuatro semanas este lleva más, lleva como cinco semanas pero hay algunos que vienen saliendo todavía este de acá, el más grande lleva como tres meses este ya está listo para plantar afuera pueden ver como viene germinando todo esto ya está listo para sembrarlo en primavera este germinado de caña se está llevando a cabo dentro de la casa ahorita que estamos en invierno no podemos tenerlo afuera porque se secaría, no germinaría entonces ahorita ya está listo para sembrarlo en primavera en cuanto empiece la primavera vamos a plantarlo afuera en el jardín dos horas de sol por lo menos durante el día para que pueda germinar bien fue todo por este video que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en el siguiente video que veremos en slepto buenas tardar llamon o en ganska la